Hola amigos, soy el Gatotón y hoy estoy aquí con mi mascota Patricio y quiero contaros una canción muy especial, la canción de los caracoles. Caracol, cor, cor, saca los cuernos al sol. Ya sabéis que los caracoles son animalitos muy indefensos, así que tenéis que tener mucho cuidado con ellos. Siempre están en el suelo y tener cuidado no pisarles, ellos llevan su casa a cuestas. Y cuando salen los rayos del sol, ahí están los caracoles sacando los cuernos al sol. ¡Les encanta el sol! Caracol, cor, cor, saca tus cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya los sacaron. Caracol, cor, cor, cada ramita una flor, que viva la baba de aquel caracol. Caracol, cor, cor, saca tus cuernos al sol. Caracol, cor, 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 saca tus cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya los sacaron. Caracol, cor, cor, cada ramita una flor, que viva la baba de aquel caracol. Caracol, cor, 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 saca tus cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya los sacaron. Caracol, cor, 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 cada ramita una flor, que viva la baba de aquel caracol. Caracol, cor, cor, saca tus cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya los sacaron. Caracol, cor, 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 cada ramita una flor, que viva la baba de aquel caracol. Caracol, cor, cor, saca tus cuernos al sol, caracol, cor, cor, saca tus cuernos al sol. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol Espero que os haya gustado mucho la canción de los caracoles A mí me ha encantado Espero que os haya gustado mucho la canción de los caracoles Lo hemos pasado estupendo Y si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Y ya sabes que los niños y los gatitos nos vamos a la cama A descansar Patricio, que mañana en colegio ¡Gracias!